Diciembre es la temporada del año en la que más se incrementan las cirugías plásticas en Cali. La razón es la época de mayores gastos y regalos, según Darío Salazar, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Más o menos en diciembre y en las épocas de vacaciones que son Semana Santa, mitad de año y sobre todo en diciembre, la cirugía plástica, sobre todo la cirugía estética, aumenta más o menos en un 30-40%. Pero también diciembre es una de las fechas en las que por la alta demanda de personas que quieren aumentar su belleza, las clínicas clandestinas aparecen y engañan con procedimientos más baratos, pero muy dañinos. La recomendación de nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y como Hospital Universitario del Valle es que por favor, cuando vayan a hacerse una cirugía plástica, una cirugía estética, busquen al personal idóneo, que busquen a un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que busquen un cirujano plástico, que busquen alguien que sea idóneo en la materia. Otra de las alertas de los cirujanos plásticos es que en diciembre aumentan los casos de pacientes a quienes les inyectan biopolímeros, que son dosis de silicona para ampliar el tamaño de una parte del cuerpo. Durante este año se presentaron varios de ellos e incluso se registró una víctima fatal. Otra alerta que estamos haciendo como siempre y no nos cansamos es que tengan en cuenta y no se hagan aplicar biopolímeros. En lo que va corrido el 2012, al Hospital Universitario han acudido seis pacientes con secuelas graves de biopolímeros que han tenido que ser intervenidos, que han tenido que necesitar inclusive unidad de cuidado intensivos y lastimosamente uno de esos pacientes murió. Los cirujanos plásticos le pidieron a la policía allanar y cerrar las clínicas clandestinas que hay en Cali y en las que realizan procedimientos inadecuados que muchas veces conllevan a la muerte de las pacientes. Gracias.